¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Quiziera ser un San Juan! ¡Quiziera ser un San Pedro! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades! ¡Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces vamos a cantarle la canción de cumpleaños a la una, a las dos y a las tres. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas. Que los cumplas, feliz. ¡A soplar! Que los cumplas, muy, muy feliz. ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Ya viste la vuelta a la ronda del sol y otra ya comenzó. Porque hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Otra velita vas a soplar, festejamos un año más. ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡A soplar! 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 ¡O con un juicio! ¡A soplar! ¡A! ¡A soplar! que sea muy feliz, en este día de placer. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.